En ruidos acabó vivas, los hombres son decididos Por eso nos recordamos, cantando de sus corridos Al mover a los cañeres, a carretas, a tener que caminar De la de verdad muy hambre, a peligro de saquear Por la reacción uniforme, ya descuadra que encarnar En las calles tenía su nombre, cualquier día se llamaba Ya pienso que me sufría, como poder olvidarlo Cuantos hombres lo decían, la tristeza de colarnos Y me canten los ramos del norte, del torino De la de verdad muy hambre, de la de verdad muy hambre Y me canten los ramos del norte, de la de verdad muy hambre y al género, más de alto son a un hombre, y a los hombres, y a muerte. Lo alevieron sin poder, y allá en el pie moriente, es musión importante, para poder darme muerte, acá tiene el valor de soberano, con tu heredad, me enamoró a ti. Jamás bien sobre él confía, no podría olvidarlo, cuando sonriendo decía, la tristeza recordando, que humedante, en los bravos, del norte, el corrido, de vida, de amor. Se llama el federal de Maripos, de los corridos, de los corridos, de los mujeres, y los hombres, 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 y los hombres. ¡Gracias!